Mentiras, fue la que tú insinuas hasta aquel día Cuando dijiste que no volverías Mentiras, ya yo conozco tu ira Dices que no volverás con este hombre Pero lo harás enseguida Porque mejor no te retiras Y sigue con tu vida Vamos a jugar con el orgullo de un hombre Búscate quien te reciba Porque ya yo no estoy pa' eso, ma Ahora tengo otra que sabe calentarme Tiene la piel más oscura y yo está toda en la cintura Como me pongo pa' ella, puesto pa' la calentura, ma Siempre salimos todas las noches Y duérmela, que un día fue tu cama Tú y tú siempre con tu drama Tu actitud malvada es la que me preocupaba Como sin querer yo cuenta me daba De tu dinero que te gastaba en todas las prendas que te he comprado No creo nada, no te creo nada Yo que quería que tú te quedaras No te equivocaste, no te equivocaste Te hace falta mi almohada Mentira, mentira Mentira, ya yo conozco tu vida Dice que no volverás con este hombre Pero lo harás enseguida Porque mejor no te retirarás Porque mejor no te retirarás Y sigue con tu vida Por lugar con el orgullo de un hombre Búscate quien te reciba En tu query decidiste No coger en serio esta relación Y se nota que estamos en serio Y se nota que estamos al día Porque sigo en la mía ante la situación Baby, lamentablemente tengo que decirte Muchas me escriben, algunas ignoran Capiamos, KTM, la baby hace coro Todos lo hacemos a mi modo Ya no confío, por eso ando solo Ya tenemos enrolado el software Después de esto viene el happy hour Fuma, baby, se pone insociable La otra no está pendiente al que hable Ya tenemos enrolado el software Después de esto viene el happy hour Fuma, baby, se pone insociable La baby no está pendiente al que hable Mentira, fue la que tú ensinó hasta aquel día Mentira, cuando dijiste que no volverías Mentira, ya yo conozco tu ira Dice que no volverás con este hombre Pero lo harás enseguida Porque mejor no te retiras Y sigo con tu vida Volver con el orgullo de un hombre Que nunca te miente y le siga Mentira, ya yo conozco tu ira Ya, J-Vito, Bayo, Roman Music, Joselo, The Most Water Family, Ara, Andrés, The Iron, La Vía, La Fuerza Esto es flow mentira Fue la que tu hicimos Para todas las tramposas Que les gusta jugar La mansión Romar Music